En este momento estoy por acá con alguien muy especial que yo creo que ustedes ya lo han visto, se llama Tulio, Tulio es un ser que ustedes ya están a punto de ver y que creo que lleva la dieta de varias presentadoras de acá del canal, porque lo veo comiendo pura avena, algunas tienen mejor cuerpo que Tulio, pero sigue siendo igual de hermoso. Tulio nos acompaña y nos acompaña también Andrea Angulo, quien es la directora del comité de tenencia responsable de OINC. Andrea, bienvenida a Mascotas al Parque y hablemos un poco de Tulio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Tulio es un cerdito que va a cumplir cuatro años, cumple cuatro años ahora en diciembre, pesa 35 kilos y como pueden ver, no se quedan como en las fotos donde los muestran súper pequeños y dicen que no crecen, todos crecen. Los mini pigs todos crecen. Todos van a crecer, pueden alcanzar un peso entre 30, 80 o 100 kilos. Entre ellos también vemos que existen diferentes razas. Sí, claro, existen muchísimas razas, son casi 14 razas de mini pigs que podemos encontrar. Y cada uno de ellos también con un, digamos, unas necesidades especiales entre ellos, el cuidado de la piel, la dieta, hablemos un poco de eso. Bueno, el cuidado de la piel en ellos se basa porque los cerdos no sudan, entonces nosotros tenemos que hidratarlos todos los días, aplicarles un buen bloqueador porque con facilidad se pueden quemar. La dieta debe ser una dieta súper balanceada, los cerdos son animales omnívoros, entonces su dieta es entre frutas, verduras y proteína vegetal. En cada comida deben estar presentes estos tres. Y que muchas personas no saben o no conocen acerca de las proteínas vegetales, entonces antes de decidir tener un mini pig en la casa, lo primero que usted tiene que hacer es un curso acerca de esos cuidados. Sí, acerca de esos cuidados, acerca de su manutención, acerca del tiempo que requieren ellos. La invitación mía siempre ha sido estudien, investiguen, pregunten porque primero no se quedan pequeños, ellos van a crecer, necesitan de una buena alimentación siempre. Tienen que tener un espacio y un enriquecimiento ambiental todos los días porque no podemos dejar que ellos dejen de ser cerditos. Ellos son animales que necesitan enriquecimiento ambiental a diario. Un cerdo normal camina casi 14 horas en el día buscando su alimentación. Dios. Entonces nosotros los estamos cohibiendo de muchas cosas al tenerlos en nuestras casas. Entonces la invitación mía es a que lean, a que se instruyan, a que pregunten. Y en nuestra página pueden encontrar muchísima información y pueden preguntarnos lo que necesiten antes de adquirir un mini pig. No lo piensen una o dos veces, piénsenlo 10, 20, 30 veces. Y hay que hacerlo con una responsabilidad enorme. La invitación que siempre les tenemos a ustedes en Mascotas al Parque es a que conozcan primero cuál es su espacio, cuáles, digamos, como aquellos elementos que ustedes les pueden brindar a esas mascotas que quieren tener antes de decidir tenerlos, ya sea o por compra o por adopción. Hay algo que también queremos hablar contigo, Andrea, y es precisamente de la importancia de esa alimentación. Y hay unos seres que en estos momentos no la tienen fácil, no la tienen fácil y son esos cerdos también que están en San Andrés, que están en las diferentes islas, que se han visto afectadas por ese huracán, esa, digamos, como calamidad que están sufriendo las familias, pero que también lo hemos dicho, los animales se vieron afectados. Hablemos de ese proceso de ayudas también que tienen ustedes para ellos en las islas. Bueno, bueno, encontraron unos cerdos en unas terribles condiciones, unos quemados, unos con heridas, que van a necesitar cirugías. Aclaramos que son cerdos de producción, pero esto pues no nos quita el no ayudar y el no hablar por ellos. Y que son animales sintientes, o sea, yo acá y alzo la mano, me declaro un poco impedido para hablar del tema, porque como ustedes saben, yo soy vegetariano, entonces no voy a hablar mucho del tema de cerdos de producción, pero son seres que sienten y que en este momento están sufriendo y necesitan esa ayuda. Necesitamos ayuda, necesitamos ayuda y estamos haciendo una recolección, ya que el lunes viaja la doctora Ángela Castillo, directora de OINC, con su equipo de médicos veterinarios, a realizar todo lo pertinente para ver cómo podemos rescatar estos gordos y cómo podemos mejorar su salud. Necesitamos alimentación, necesitamos medicamento. Y en nuestra página pueden encontrar toda la información, donde pueden hacer sus donaciones, donde nosotros seguiremos llenándolos como de historias para que vean el rastreo de todo lo que se está haciendo con estos gordos, que en realidad están muy mal, ahí también pueden encontrar unas imágenes. Y todos, todos los animales sienten, todos los animales necesitan ayuda, las personas también necesitan ayuda, entonces nuestra invitación es a que si podemos hacerlo y si también nos pueden ayudar a difundir para que lleguemos a más personas, muchísimas gracias. Andrea, ¿cuál es esa página precisamente para las personas que en estos momentos están con ese corazón a mil y que quieren sumarse también a esas ayudas? ¿Dónde podemos encontrarlos y cómo podemos sumarnos? En Instagram nos pueden encontrar y en Facebook, en Instagram como arroba mini oink col. Arroba, repitamos, mini oink con K col de Colombia. Con K col de Colombia, sí. Y en Instagram igual, ahí tenemos toda la información, la información de los cerdos mascotas, de la normativa que nos acobija a los criaderos, a los propietarios también, porque nosotros tenemos una responsabilidad social muy grande con ellos, entonces no es solamente ir a adquirir un cerdito, detrás de adquirir un cerdito son varias responsabilidades que uno debe tomar. La salubridad de un cerdo es muy importante, no podemos viajar libremente por todo Colombia, son muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta antes de adoptar un cerdito o comprar un cerdito. Y también para aquellos que quieran saber cómo es el día a día de un cerdito, Tulio tiene su Instagram, ¿cierto? Claro, Tulio tiene su Instagram, ahí pueden ver el día a día de Tulio, todo lo que necesitamos realizar con ellos, que no es solamente tenerlos en la casa bonito, como les estoy diciendo, entonces lo pueden encontrar en Instagram como arroba tulio-pick. Tulio, arroba tulio-pick. Sí. Así es, entonces ya saben ustedes, para que se conecten con esta belleza de ser que no hace y no comer avena, para que ustedes tengan en cuenta que no comen porquerías, no comen sobrados, no comen muchas cosas, acá estamos con este ser que está comiendo avena, así que muchos de ustedes, si quieren tenerlos, recuerden siempre, un animal de compañía tiene unas necesidades especiales, y ellos también como cerdito las tienen. Andrea, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.